Tú me miras sonriendo Tú miras lo externo Más no sabes lo que hay adentro Lo que siento dentro de mí Mi corazón se aflige Y siento que desmayo Más hay uno que lo sabe Y lo sabe muy bien Solo las paredes de mi habitación Saben lo que pasaron Solo las paredes de mi habitación Saben cuánto he llorado Y en medio de esa soledad Alguien me ha consolado Jesús nunca me ha dejado Siempre me ha abrazado Ha estado a mi lado Porque esta leve tribulación momentánea Produce cada vez más Excelente y eterno Un beso de gloria Te alabo Jesús El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de verdes pastos Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Él me pastoreará Confortará mi alma Y por sendas de justicia Y por sendas de justicia Siempre me guiarán Solo las paredes de mi habitación Saben lo que he pasado Solo las paredes de mi habitación Saben cuánto he llorado Y en medio de esa soledad Alguien me ha consolado Jesús nunca me ha dejado Siempre me ha abrazado Ha estado a mi lado